El amargo sabor que hay en tu piel, el vértigo que va a verte caer Agarrando los cuchillos del revés, el oro impregnando la escasez El amargo sabor que hay en tu piel, el vértigo que va a verte caer Agarrando los cuchillos del revés, el oro impregnando la escasez El amargo sabor que hay en tu piel, el vértigo que va a verte caer Agarrando los cuchillos del revés, el oro impregnando la escasez El amargo sabor que hay en tu piel, el vértigo que va a verte caer Agarrando los cuchillos del revés, el oro impregnando la escasez Agarrando los cuchillos del revés, el oro impregnando la escasez La reina de mi cabra no me hagas La reina de mi cabra no me hagas Bien 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 Bien